Más buenas noticias en nuestro querido San Borondón. Te contamos todos los sucesos que nos hacen grandes en desarrollo y en calidad de vida en el Ecuador. El bienestar de los sanborondeños mejora cada día. Los ciudadanos del recinto Uare Firme y el recinto San Gil recibieron salud visual con consultas oftalmológicas y entrega de lentes y ópticas de alta calidad. Asimismo, por la salud continuamos con el combate y prevención de la diabetes en todo el cantón. En conjunto con el gobierno del Guayas, se realizó la charla de prevención y exámenes de glucosa gratuitos. De esta manera, hacemos que la alcaldía esté cerca de quien más la necesita. Los jóvenes sanborondeños siguen abriéndose caminos para un mejor futuro. El alcalde Juan José Yunes destacó el rol de la juventud cumpliendo acciones concretas. Cien nuevas becas fueron entregadas al programa de preparación del examen CERBACHILLER en la Unidad Educativa Fiscal San Borondón. La alcaldía está labrando nuevos enfoques y nichos de desarrollo para el cantón. La municipalidad estuvo presente en la Convención Internacional de Turismo, Discovery Seat. Se conversó con grupos de negocios e interesados en nuevos proyectos que benefician a toda la población. GAT Municipal de San Borondón, Juan José Yunes, Alcalde.